Solo pido que me trate con respeto Eso es algo que les voy a agradecer Tengan claro lo que das, eso recibes No me busquen o se van a sorprender Ahora dicen que soy malagradecido Solamente quiero hacer las cosas bien Desde niño me tocó ser aguerrido Y bendito sea mi Dios, sigo al cien Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré En la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven Hagámoslo así bajito, 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 bajito Así despacito Ese pedacito es el que más me gusta Porque es el que más me identifica La humildad es algo que yo les presumo Y tengo bien claro que quiere decir Por lo pronto me rodea la misma gente Que me dio su mano pa' sobre salir Muchos hablan sin pensar en consecuencias Me critican porque a ti ya no me ven Si supieran que antes de traer zapatos Muchas veces los pies me los espiné ¿Eso qué dice? Madrecita le agradezco los consejos Pues gracias a eso soy hombre de bien Hoy el circo ya tiene la carpa llena Yo decido la función que les daré Que en la clase el maestro es el que manda Pongan atención si quieren aprender Hoy se trata de como voy avanzando Y ustedes no más me ven Muchas gracias